El amor El amor es el cauce de un río compartido Cruza muchos paisajes pero es el mismo río El amor nunca olvida lo amado y padecido Y como nunca olvida no conoce el olvido El amor nunca olvida lo amado y padecido Y como nunca olvida no conoce el olvido Por eso compañera cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea Rocío Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Por eso compañera cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea Rocío Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Te nombro despacito y es